Hola, mi nombre es Sandro Larenas, soy actor chileno, actor de doblaje y llevo 43 años haciendo doblajes en mi país y comencé el año 94 más o menos a hacer la voz del gato Garfield y ha significado para mí muchas satisfacciones artísticas sobre todo Garfield para mí es un mascarón de proa en mi navegación por el doblaje de películas, series, documentales, dibujos animados es un personaje que me ha traído muchas satisfacciones artísticas del cual he aprendido mucho y en esta oportunidad voy a hacer el traspaso, la aposta para que Garfield lo haga mi colega Memo Villegas así que atentos, Memo, aquí te va ¿Yo? ¿En serio? Bueno, no, pues ¿qué puedo decir? Para mí es un orgullo, un honor poderle dar la voz a este personaje con el que yo crecí, con el que yo adoré la pizza, el queso, la lasaña y el espagueti Muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias, de verdad ¿Este me lo puedo llevar? No, de eso Garfield, fuera de casa, muy pronto en cines Garfield, fuera de casa, muy pronto en cines